colina, nos subimos a la colina cuidado, la casa esta no me da buena espina cuidado, fijaros si hay un coche, que tenéis mirella vosotros si hay un coche, está activo ahí me he hinchado, está arriba levantarme, please vente, vente, vente pa'l espérate, que va, va por ti pues que no me mate, porfa voy no te muevas sigue arriba vale, vale, son dos uno arriba y otro abajo le veo, le veo, le veo uno ha caído aguanta, aguanta, que me tengo que curar y el otro pero tu llevas cometa creo adentro, está adentro le tiro piña, le tiro piña le tiro piña cuidado a la izquierda hay otro ha caído ha caído vale, caen buena, 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 buena aquí tiene un mochila 3 aquí tiene un mochila 3 quieto, 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 aquí solo las puertas casco de mirilla ¿como hay mirilla? ¿alguna mirilla? eh, mirilla no veo mierda, Sarte ya la pipa mierda, y la pipa mía, tío, ¿dónde está? esta era la casa que te daba en la esquina si mira que lo he dicho, eh es que está justo en el límite digo, hay que, vamos necesito bebidas me he tomado una a ver quitamos fuera esto para que lo quiero aquí hay muchas balas, eh, tío cogerlas vale vale aquí hay, hay 7, hay analgésicos, tío yo tengo, yo tengo, tengo uno, yo pillatelo tú aquí, mira, una mira por 8, tío vale eh, eh, escucho pasos, escucho pasos ¿puede ser? deberíamos irnos, eh ya sí aquí hay otro, aquí hay otro ducto, espera mira sí, 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 sí ya, 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 vámonos a mí no me cabe nada yo me voy, ya vámonos 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 v un amotito, no estaría mal, no hay n dos segundos, chaval una copera, es copetado, lo saca, eh Hay que ir por aquí recto ya. Sí, el punto verde. Bueno, donde queráis, he marcado el punto verde de referencia. Mira, el de... tú más tenías mirilla de 8, ¿no? Que nos pillan, ¿eh? Sí, 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 ya tengo. ¡Uy! Cuidado con las casas. Bueno, no habrá nadie, ¿eh? Está a punto de cerrarse ahí. ¡Que viene! Más campo a través no podemos estar. Vale, eh... habrá que tener cuidado por la izquierda, es donde estaban esos. Ya me han disparado. Por la derecha. Buena, tío. Pero se tumba a los dos. ¡Buena! Pero estoy muy tocado, tengo que pararme a curarme, me tumbo. Pues tu bomba que vale. Pero los estarán levantando, ¿no? No los veo, tío. ¿En qué casa estaban? El granjero. La mierda esa ahí delante, tío. Vamos, tenemos que llegar, tío, ¿eh? Estamos bastante lejos. Me ha dado un tiro con la Franco, hijo de puta. Pero le he dado dos palicas. He tumbado a dos, pero... Mira, tenemos coche. Pues podemos aguantar un poco, ¿eh? A matar a aquellos. Ya lo veo, ya no veo. Vale, vale, veo uno, veo uno, veo uno. Lo... Vale, ha caído. Había otro. Ha caído el otro. Y el otro. Pero... Hay que... Si lo reaniman... Sí, lo está reanimando uno detrás. Aguantamos aquí al lado del coche. No te la juego ni mucho, palo. Me la juego, me la juego. Tenemos balas de sobra y mirilla. Vale, tres muertes. Me han contado tres muertes. Falta uno. Hay uno detrás, hay uno detrás. Sí, lo veo. En la esquina, hace esquina. Lo he tumbado, le he dado mucha. ¿Voy a por él? Se ha levantado, pero no le he dado. Sí, pasa por él, que está mirándome a mí. Yo le disparo para que venga, para que mire. Detrás, detrás de ese muro. Palo, corre. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Son dos. Buenísimo a ti. Yo te cubro, yo te cubro, por si te va. ¿Te va? Vale, pírate, palo, pírate. Vale, vale. Vale. Pilar el coche. Pilar el coche. Pilar el coche y venir a por mí. Corre. Son más, eh. Corre, sube, palo. Vale. Tírale, ya. Ahí te quedas. Corre, corre. Ay. Quiero matar, tío. Tira, 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 tira. Guau, qué puta hora, tío. No pasa nada, pasa nada. Es que... Está bien equipado, tío, eh. Corre, puta mierda, coche. nos paramos y nos curamos si vamos a coger era muerto, tí justo muerto, si sube, sube, escondete mierda que se va el coche déjalo, da igual, si ya esta pequeñisimo esto joder macho buah, vendas voy jodido ¿tienes botiquines? tengo vendas, ¿quieres vendas? no, tengo vendas, no me deja reptar analgésico si, analgésicos tengo también ¿cuanto tiempo nos queda? ¿un minuto? un minuto, pero hay que correr estamos cerca, ¿no? si espera que me pongo dos agajes y voy a tope vale, ya estoy habría que ir mirando, eh si o sea, paramos un poco aaaa, a ver mira, las casas de aquí enfrente vamos hacia abajo, hacia abajo de rango, pilla rango, que tenemos mirillas de rango han tumbado uno, alinear no por el vale, eres tu, ¿no? uff, yo no lo he matado, pero viene uno por la izquierda por la izquierda, vale, me cubro por la derecha, perdón se ha escuchado disparar por la derecha que no se donde, no lo veo vale, ya lo veo ruptando, lo mato vale, ya lo veo ruptando, lo mato vale, ya lo veo ruptando, lo mato te cubro la casa de atrás me ha pillado, me ha pillado el azul hola no, 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 estamos aquí, estamos aquí en límite mira, pero mira, se mueren aquellos dos sepárate, sepárate pues mátalos pues mátalos, pero yo estoy haciendo de cebo mátalos, corre vale ha caído y el otro ya lo he visto no tengo ángulo, tío me ha disparado otro, tío me da un toque y me mata ah, 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 ah yo a mi me disparan estamos jodidos aquí no tienes humo? te la cazan tirando todo, tío no hay hola, que me coge el azul, loco corre, 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 corre ah, que vendido estoy aquí en el arbusto este mierda no, todavía no vale, me gira atrás que los de arriba no tienen visión eh más todavía, el azul buah, ya ha caído, tío mira ahí uno, donde estoy yo donde estoy yo, ¿vale? te va, te va, te va gateando me va gateando, no se va corriendo, ¿no? es el que está de pie eh, ha caído él que buena uuuh que buena es que la mirilla esa hay de cerca es una mierda me la tenía que haber cambiado y eso que tenía una repuesto ha estado muy buena, tío ha estado muy buena, tío esta partida ha estado guapa, ha estado guapa ahora sí ahora ya no vamos con tantos eso va no, ya sí bueno chavales, buenas noches venga, buenas noches que vaya bien te voy